Los bomberos voluntarios de Cali le hicieron un llamado a la ciudadanía para que evite refugiarse bajo los árboles en medio de las tormentas. Advierten sobre el peligro de que les caigan encima o que reciban una descarga eléctrica. Del sábado hasta hoy los bomberos han atendido 26 casos de árboles caídos. En lo corrido del año van 148. Esta situación ha dejado a una persona fallecida y 15 más lesionadas. No solamente por la caída sino que también aprovechamos para hacer ver al ciudadano que hay un riesgo muy latente que es el riesgo por descargas eléctricas. Entonces por recomendación general en época de lluvia se aconseja no refugiarse en árboles en los momentos de lluvia sino buscar estructuras sólidas. También estar muy pendientes porque el tema no es solamente caídas de árboles. Las lluvias traen con exas una cantidad de riesgos y cuando hablamos de caídas no solamente son árboles, estamos hablando de caídas de palmas, caídas de postes de energía, caídas de estructuras livianas y una situación que se ha venido aumentando también es la caída de las vallas publicitarias. Según los bomberos son varios los motivos por los que se caen los árboles en esta época de invierno. Una de ellas la intervención del hombre. Hay árboles ya muy viejos a los que no se les ha hecho de pronto ningún tipo de intervención y eso ocurre tanto en la parte pública como en la parte privada. Árboles que ya están bastante deteriorados y también una situación en la que sí interviene mucho la mano del hombre y es en las adecuaciones de infraestructura. Regularmente pasan las fachadas de las viviendas en los antejardines que las personas por levantar el muro o por levantar una matera cortan las raíces de los árboles que de pronto les están obstaculizando levantar algún tipo de estructura pequeña y el árbol queda totalmente frágil. El DACMA hizo un llamado a la ciudadanía para que no intervengan las raíces de los árboles y denuncie cuando los vean frágiles o con alguna anomalía.